Hay primerizas en este clásico, Bianca Sierra, Stephanie Mayor, la misma Mía Suazua, que bueno, pues también ahí con una lesión que la había alejado, y Jennifer García por parte de Tigres, no habían estado en una final, por supuesto, y Regia. Y de rayadas, Burki, Mónica Flores, que no está, Diana Agustin, desmenuzamos el servicio filtrado, a ver si puede llegar. No le dieron las piernas a Desiremos Ibai, que se tuvo que subir a la motocicleta, pero metió primera, segunda, ya no le dio para tercera, Mónica Redondo. Ahora que platicaron de lo parecido, esperando que no se cumpla. Stephanie Mayor, hay gente que se pregunta qué es, no es el chip que ustedes en las teorías de conspiración luego presumen, no, no, este es el que funciona para que corran, para que se marque lo que las jugadoras corren, los mapas de calor, todos estos detalles técnicos. Sí, las métricas del partido que son tan importantes para la evaluación posterior, cuánto corren, el tema de los kilómetros y todas esas cuestiones. Y hablando de datos, Marion, ojo que 12 de las convocadas de Tigres han sido dos veces campeonas. Citec, enviándole también un fuerte abrazo a toda la gente que ahí trabaja y nos proporciona. Es un diálogo de lo que se quejan, acá podemos constatar, digo es complicada la toma anterior, ha abandonado la circunferencia total, así que era pelota para Tigres. Acá va a venir Katy Killer, el servicio filtrado, Tigres que era el primero, mayor, mayor, aguanta dentro del área, va a venir con la diagonal matona, el testarazo rechaza. El costado de la derecha sigue peleando Antonio, pero esa pelota, esa sí que tiene defensa. Y también las mediocampistas están haciendo su labor de sacrificio con esa línea. Y ahora otra vez por el costado. Y si se va por ahí, va a meter el centro, el rechace que es deficiente. ¡Qué cerca estaba otra vez! Conjunto Bianca sierra, pero se mueve muy bien. La presión que ejerce Ferral al avanzar más allá del mediocampo, estaba, deciremos si va, se van a ir alternando. Burk and Road también no puede hacer todo el desgaste. Va a tener que meter la velocidad, vienen en inferioridad numérica, Burk and Road, el centro. AT&T, cambiamos el juego. Muy buena esa, ¿eh? Toques de primera intención, hacen la conexión con Deciré Monsiváis, busca inmediatamente a Burk and Road y se mete dentro del área. Es un servicio preciso. Aquí habrá que avalar la buena cobertura que hace Cristina Ferral, que es la que termina cruzando. Arilla del encuentro, Sergio Treviño. Nancy Antonio jalando a Deciré Monsiváis, la central. Hay bastante, bastante duelos ahí en la media cancha y bueno, pues con esto pretende Francia que no se vaya más allá. Alcanzo a ver acá en la repetición, Sergio, pero ya nos lo estarán jalando a Deciré Monsiváis. Pero ya condiciona esta situación, ¿eh? Ya condiciona, Deciré va a ir a buscar a Ferral. Y acá va a venir el centro, el rechace de Cristina Burk and Road. Justamente con Burk and Road, que plantea el técnico. Acá iba a venir esta. Qué bien se movió justamente dentro del área. La defensa Greta Espinosa ante la magia de Cristina Burk and Road. También por eso la central de Tigres es una de las mejores de la liga, si no es que muchos consideran que la mejor del otro lado tiene. El recorte va a querer meter el centro antes del testarazo. Burk and Road todavía buscaba mayor presencia. Y ya se puso de pie Roberto Medina. ¿Qué es lo que dicen los técnicos, Sergio? Aquí a Tigres Femenil. Fue el mejor en la cuestión defensiva. Porque dice María Fernanda Mora que la puede... Vamos a hacer más de eso. Acaba de venir el centro, la pelota dentro del área mayor. Piden una falta. ¿Qué es lo que dice el árbitro? Algún jaloncito arriba también habrá que revisar. Roberto Medina, ¿cómo lo vivieron en el banquillo? Quiso porque sí, se querían comer a Francia toda la parte del equipo de Tigres. Es que ahí para mí sí hay posición adelantada. Y después viene esta que indudablemente era para un penal. Brazo izquierdo, le deciré después el caballazo, digamos, ¿no? Con la pierna izquierda. Empiezan los reclamos, acá viene el centro, Godínez que sale con los puños. El autopase, ¡ah, qué bien jugó! Cierra el centro, ¡el remate! ¡Savado! No tiene la marca, Ovalle. Y viene este remate, me parece que intenta definir bien, ¿eh? Prácticamente al palo donde a contrapié de la guardameta, Godínez. ¡Bravísimo, eh! Aquí la que está en posición adelantada es ya que... Sin lugar a dudas. Y es un partido tenso. Pero clive a que cualquiera de las dos es... ...entado. Entonces también las futbolistas... ...en el costado de la derecha. Y eso le... ...juego. Héctor Becerra, ¿qué tanto les dice, eh? Vino, tú que estás ahí cerquita. Está... ¡Ah, qué bárbaro! Es interesantísimo eso que nos platicas y obviamente... ...dentro, Godínez. ¡Voy Solvete! ...de defender, incluso lo están haciendo con las once futbolistas. Ahora por el costado de la derecha. Va a querer meter esa pelota en zona de peligro el test. Sobre todo con el desgaste físico que se va dando... ...los jugadores de cualquier latitud. Lo difícil que fue traigo. Qué punto tan... ...más... ...ha sido un problema muy importante. No sé si está bien colocada Alejandría Godínez, ¿eh? Ojo, está un tanto... ...cargada hacia su palo. Y no sé si tenga que poner alguna futbolista en el otro palo. Si intenta superar la barrera, el conjunto de rayadas. Acá va a venir el cobro. A ver si en esta puede ser... ...Godínez, no! ¡Gol! ¡De Tigres! Aparece Ovalle con tremendo disparo. Se equivoca la arquera que había...